Gran Casino Madrid, el primer casino online legal en España. El Gran Casino Madrid se ha presentado como el primer casino online legal en España. Esto gracias a la autorización número TC18 otorgada por la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid, el día 17 de mayo, fecha en la que se celebra el aniversario de Internet a nivel internacional. Con este interesante anuncio, el conocido casino madridista, se convierte en apenas el quinto casino tradicional europeo que decide incursionar en el mercado online para ofrecer la gran variedad y calidad que ofrece en sus servicios. Según han informado los ejecutivos del casino, su plataforma empezará a operar el día 1 de noviembre y se espera que desde este día exista una nueva opción en el campo para todos los jugadores. La interfaz de esta plataforma será un poco similar a la de Everest Poker y con las facilidades que brindan las demás salas online que operan en el continente. Primeramente el casino Gran Madrid online empezará ofreciendo todos los juegos de azar que existen en la actualidad, a excepción del Poker online debido a que necesitan esperar la aprobación de la licencia nacional española. Para el resto del año, se irán poniendo a disponibilidad de los usuarios más de un centenar de juegos para que sus clientes disfruten al máximo su incursión en dicha plataforma. Para poder conseguir la autorización y empezar a operar en la red, la empresa ha tenido que aprobar un largo proceso de evaluación realizado por auditores independientes en el que se examinaron todos los procesos legales y técnicos del casino online. La intención de la empresa es que el Gran Casino Madrid obtenga su auge en los ingresos para el año 2014 debido a que para ese año se espera que el mercado madrileño de esta industria ronde los 80 millones de euros y el volumen nacional superará fácilmente los 300 millones de euros. Las proyecciones de estos ingresos serán casi exactas debido a que factores, como la inflación y la crisis económica mundial, ya han sido tomados en cuenta. Todos esperan que este casino no tenga ningún problema en convertirse en una de las mejores opciones para los jugadores españoles, por lo que su éxito está casi garantizado. Desde el 1 de noviembre se estará viendo el nivel de aceptación que tendrá dicha plataforma durante su incursión en el mercado online. Más noticias de casinos en www.casinodepositos.com www.casinodepositos.com